La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, desechó, por notoriamente improcedente, un amparo promovido por la defensa de Joaquín, el Chapo, Guzmán, con el que se pretendía obligar el gobierno de México a solicitar la repatriación desde los Estados Unidos de su cliente. En su demanda, los abogados de Guzmán Loera argumentaron que fue extraditado a la Unión Americana y entregado a la Corte de Distrito de Nueva York, misma que nunca reclamó legalmente la entrega del narcotraficante. Se trató de un amparo en el que el tema fundamental fue la solicitud de repatriación por falta de solicitud de extradición, el cual fue revisado anteriormente por juzgados y tribunales unitarios y colegiados de la Ciudad de México. En febrero pasado la Corte ya había puesto fin a los litigios impulsados de Joaquín, el Chapo, Guzmán en contra de que el gobierno de México permitiera que el líder del cártel de Sinaloa fuera extraditado y juzgado en los Estados Unidos. Durante la sesión del 6 de febrero, los ministros declararon infundados los recursos de la defensa de Guzmán Loera en los que se reclamaban que la presidencia de la Corte desechara sus inconformidades en septiembre pasado.